Yau, es el cano, puro flow de Cali Para el 600 tiene fuerza Caminando por la vida es que he aprendido A levantarme cuando te encuentras caído La vida es por los míos, de nadie confío Y pa' mis enemigos tengo el corazón frío Caminando por la vida es que he aprendido A levantarme cuando te encuentras caído La vida es por los míos, de nadie confío Y pa' mis enemigos tengo el corazón frío Yo nunca olvido mi vida en la frontera Andaba zumbando, paseaba por donde quiera Tal vez andaba bien, tal vez andaba mal Andaba como quería o simplemente andaba Y todo lo que yo pasé, todo lo que yo luché Mis errores no miré, mi pasado así es que fue Pero ahora yo cambié, para eso tarde no es Hoy tengo mi familia, por ello responderé Gracias a Dios esta vida es que me dio Con ello yo tengo todo lo que más puedo pedir Yo, aunque andé sobre la acción Pero ahora es diferente Y hasta la muerte por mi gente, grábatelo en tu mente Caminando por la vida es que he aprendido A levantarme cuando te encuentras caído La vida es por los míos, de nadie confío Y pa' mis enemigos tengo el corazón frío Y pa' mis enemigos tengo el corazón frío Caminando por la vida es que he aprendido A levantarme cuando te encuentras caído La vida es por los míos, de nadie confío Y pa' mis enemigos tengo el corazón frío Se encomienda a Malverde y a la Santa Muerte Pa' que lo protegan y le vaya bien siempre Porque hay mucha gente que bien no quiere verte Que tratan de joderte pero son puros chapetes Créete en lo que te digan y vas a perder Vete pa' donde yo vengo y vas a aprender Que yo no olvido mi querido RB Y el número 600 mi clave es que es No se olvide el carnal, saludos para el duende Y en paz descansa y ser su velita se le prende Sabes que aquí te llevo bien adentro de mi pecho En mi cora y en mi mente bien grabado tu recuerdo Y vivo pa' mis hijos y mi esposa Vero Cuántos los amo y quiero, ellos son mi mundo entero El pequeño yo, Perla y Lily Ustedes mi motivo por cual quiero seguirle Caminando por la vida es que he aprendido A levantarme cuando te encuentras caído La vida es por los míos, de nadie confío Y pa' mis enemigos tengo el corazón frío Caminando por la vida es que he aprendido A levantarme cuando te encuentras caído La vida es por los míos, de nadie confío Y pa' mis enemigos tengo el corazón frío Yo, 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 yo Al quedo, al quedo, es el canto Puro pinche vlog de Calvi Y de parte del 600 Un saludo bien especial para la papita Martínez Especial a Klau Que sabe que cuenta con su apoyo Y para el Oscar Y para los canto Y no se olvida Para su bienfita querida Y para sus carnales El duende y el Pikachu Que fue Y para Chayo y San Juanita El flow de Cali No se olvide el kicker Que anda zumbando en el BM Del canon Flow de Cali 觀 εν ten Flow de Cali Que anda has American El duende El duende El duende General